¿Quién hará el rostro más bello de la televisión peruana? Hay dos finalistas, dos chicas extraordinarias, lindas, ahí está sobre pantalla. Las dos son unas muñequitas de la vida real. Luciana Puster y Flavia Laos. ¿Cuál se llevaría el excetro al rostro más bello? ¿Qué dicen las predicciones? ¡Cierto! ¡Que no conteste, que no conteste, por favor! Aún no, porque ha salido en escena, os voy a contar. Una animadora de televisión, que ¿saben lo que ha dicho? ¡Bien! Ha dicho, ¡Mua! ¡Yo debería ganar! ¿Saben quién ha dicho eso? ¡Bien! Observad el video y aprendan lo que dijo.